¡Hey chicos! Mi nombre es Kenk y sean bienvenidos a un nuevo video de God of War. Como les prometí, quiero hablar de una teoría loca que está rondando la red en la que se dice que supuestamente hay dos Kratos. Así es, hay dos Kratos. Como dije, es una teoría loca, así que este va a ser un video relativamente corto. Sin embargo, quiero mencionarla porque quiero pedirles que dejen de mensajearme esa noticia. Sin más preámbulos, ¡empecemos! Bueno, la teoría va básicamente así. Ustedes recordarán que en God of War 2, Kratos muere a manos de Zeus. Zeus le clava la espada del Olimpo y Kratos muere. Luego, este es revivido por Gaia y después de eso va en su búsqueda de las hermanas del destino para matarles y así evitar que sigan ayudando a Zeus. Después de una larga, larga aventura y muy épica, Kratos obviamente mata a las hermanas del destino, consigue el poder de las mismas y regresa al pasado. Y Kratos regresa justo al momento en el que Zeus le estaba matando a él. Ahora, la teoría entonces es esta. Que en realidad hay dos Kratos. Porque quedó el uno al cual Zeus estaba matando y quedó el otro que volvió del futuro. Ahora, por supuesto, el Kratos de God of War 3 es el Kratos que regresó del futuro. De eso no cabe duda. Sin embargo, muchas personas han estado diciendo entonces hay dos Kratos. ¿Qué pasó con el Kratos del pasado? ¿Qué pasó con el Kratos que quedó ahí moribundo? La teoría va más allá y dice que el Kratos que quedó moribundo es quizás el Kratos que es el protagonista del nuevo juego. Y bueno, para sustentar este último argumento, esta teoría dice que claramente se puede ver que el Kratos del nuevo juego es un diferente Kratos por los tatuajes. Ya que los tatuajes están en diferentes lugares y son de diferentes tamaños. El tatuaje del rostro es un poco más corto. Y el tatuaje del brazo no le llega por aquí como era antes, sino que ahora le pasa por acá arriba. Muy bien. Una vez establecida la teoría, vamos a descartarla. En primer lugar, lo de los tatuajes es una tontera. ¿Y por qué es una tontera? Porque el Kratos del pasado o del futuro sigue siendo el mismo Kratos. No hay razón por la cual los tatuajes se hubieran movido solo porque es del pasado o del futuro. Solo porque es un Kratos con, ¿qué? Dos días de diferencia en su vida. No tiene sentido ese argumento. De hecho, si ustedes ven el diseño de Kratos, generalmente varía de juego a juego. En el primer juego, Kratos tenía los tatuajes de una forma relativamente diferente. Aquí en el brazo especialmente. El tatuaje en el pecho cubría totalmente la tetilla. Sin embargo, en el rediseño ya desde el juego 2, el tatuaje pasa justo al lado de la tetilla. Y aquí tiene una forma diferente en el brazo. Entonces, siempre Santa Mónica ha ido modificando ligeramente a Kratos, sus tatuajes, etc. Entonces, eso no significa nada. En el nuevo juego simplemente los tatuajes son ligeramente diferentes. Pero no porque realmente sea otro personaje, sino porque simplemente Santa Mónica quiso acomodarle mejor. Me imagino en el caso del juego más reciente, el tatuaje no lo hicieron que sea más abajo para que no se pierda en la barba. Por eso lo recortaron más arriba a la altura del pómulo. Luego de eso tenemos el hecho de que, a ver, ¿en realidad hay dos Kratos? Ok, antes de responder a esa pregunta, quiero decirles una cosa. Y es que siempre, siempre, 100% de las veces, cuando una historia involucra viajes en el tiempo, va a haber errores, va a haber huecos argumentales, va a haber contradicciones, va a haber cosas que no cuadran totalmente. Porque así funciona ese tipo de narración, no es perfecta. Entonces, habiendo dicho eso, veamos God of War 2. Claro, Kratos murió, mató a las hermanas del destino, regresó al pasado y se puso a pelear con Zeus. Pero el Kratos que estaba muriendo en ese entonces, es el Kratos que muere, va a pelear con las hermanas del destino, y vuelve al pasado para pelear con Zeus. Entonces, realmente no veo la confusión, ese simplemente es un ciclo que se repite una y otra y otra y otra vez. Es decir, Kratos no volvió al pasado para evitar que Zeus le mate. Kratos volvió al pasado para recuperar la espada del Olimpo en ese momento. Eso no quiere decir que, necesariamente, el Kratos del nuevo juego sea un Kratos sin modificar. Murió, o al menos resultó sumamente herido al final de God of War 3. Y eso es algo que se tendrá que explicar en el nuevo juego. Probablemente tuvo alguna magia, algún dios le ayudó, que se yo. Entonces, de que Kratos tuvo algún cambio, alguna intervención, quizás cambió en algún sentido con respecto al último juego, y al nuevo God of War, eso es más que obvio. De hecho, el director del nuevo juego, vía Twitter, estuvo diciendo... Dio a entender como que Kratos realmente murió al final de God of War 3, pero bueno, de eso hablaré en otro video. Pero de que es otro personaje, que es un Kratos de otra dimensión, que es el Kratos del pasado, o que hay dos Kratos en este universo... No, eso sí que no. Pero bueno, queridos, espero haya quedado claro el tema del video. Y si fue así, y si es que les gustó, no se olviden de pegarle un gran like. Compartan el video, ayuda muchísimo al canal. Y si es que tienen más teorías, no se olviden de comentarlas acá abajo. Así mismo, suscríbanse, que subo videos de God of War todas las semanas, y subo contenido relacionado a videojuegos todos los días. ¡Nos vemos en el siguiente!